Y solo quiero una respuesta a nuestros amores, mil y mil amores Que quiero contigo, y sabe que me enloquece tu presencia Siempre me ha gustado, ay tan enamorado Quiero que comprendas que solo tú Quieres que pueda vivir de sufrirme, que solo yo Soy quien puede brindarte este gran amor, que te lleve el infinito en busca tuya Y por favor, tan hermosa y tierna como tú ninguna Y tan solo te puedo ganar mi corazón Voy con todo negro, voy con todo del alma Porque sepa que por ti estoy sufriendo Y voy con todo negro, voy con todo del alma Porque sepa que por ti estoy sufriendo Te daré mi vida, te daré mi alma Y quiero saber lo que estás sintiendo Voy con todo negro, voy con todo del alma Porque sepa que por ti estoy sufriendo Y voy con todo negro, voy con todo del alma Porque sepa que por ti estoy sufriendo Muriendo ¡ 진짜 hermosa y tierna?! Yo quiero ver tuerte arriba, arriba, arriba Oye, 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 oye ¡Ahí yo, oye, 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 oye! Suelta que reí Voy con todo, voy con todo, voy con todo 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 Ay tan enamorado Quiero que comprendas que para ti Soquitar con mi detalle mi caricia Porque para ti solo falta que me des tu corazón Que me llegue al infinito en busca tuya Ay por favor, tan hermosa y tierna como tu ninguna No solo te puedo brindar Voy con todo, voy con todo el alma Por que sepa que por ti te invito Y voy con todo, voy con todo el alma Y sepa que por ti estoy muriendo Te doy mi vida, te doy mi alma Y quiero saber lo que estás sintiendo Te doy mi vida, te doy mi alma Y quiero saber lo que estás sintiendo Por que sepa que por ti estoy muriendo Y voy con todo, voy con todo, voy con todo el alma Por que sepa que por ti estoy muriendo Y voy con todo, voy con todo, voy con todo, voy con todo el alma Por que sepa que por ti estoy muriendo ¡Ay muriendo! ¡Muchas gracias!